Bueno, creo que este es el último video de la serie El último video de la serie, para una piscina Una piscina para niños, es lo mismo que viene la otra Ajá, miren ustedes la cantidad de sopas que vinieron Agarra dos paquetes y miras para acá Esas sopas si no las había visto yo Vamos a probar una Mira para acá todo lo que nos mandaron Tienen tres, como cuatro cajas de maruchan Por eso es que la gente a veces, escritores dicen Vas a echar una a tu maruchan, dice y digo yo, que maruchan Y como todavía no estamos en Estados Unidos, siento como que no doy todavía Que si esta, miren la cantidad de pelotas Para jugar, este, como se le llama, bate Bate, algo así Ajá Ajá, bueno Este, viene un árbol navideño también Viene, viene, que más, todo esto Ajá Comida, hoy se vino demasiada comida Este bolsán de ropa, hay más de caballero Ajá Zapatillos de buen gusto Para regalarle a las personas Sí Muchos Hoy vinieron menos zapatos que la otra vez Sí Ajá Se ve que sí, fíjate La otra venía para ser nacida Hoy vinieron menos zapatos Ajá Pero no hay ningún problema que lo que vino es una gran bendición Sí Todo es una gran bendición Miren que hasta vinieron unos Unas Unas ropitas aquí Me mandaron una a mi mexicana Ajá Ese es de Luego el traje por si se mancha Ese es de algún estado, fíjate El vestuario Sí, por el vestuario Ajá Del que he visto yo ese vestuario es como en En Mexicana Vamos a ver Perú Capichongo el alto Algo así Capichongo el alto La otra vez más Lo otro era un morenito Vían Bonito Dejo Ah Sí Es cierto Pero igual Aquí está todo Sí Bueno Todo, todo, todo La comida sin faltar Montón Cucharitas para que los bebés coman Que estos son básicamente para los bebés De veras Ajá Oh, sé que así está bueno eso Miren qué bendición Recibimos esta gran caja De cosas otra vez Ya la vaciamos Entonces Espero de que a ustedes Les vaya a gustar esto Y si no pues Siempre gracias a ustedes por estar siempre con nosotros Este Vamos a volver a meter la atención Ajá Exactamente Estar con nosotros al tanto de nuestro Vídeos Todo esto es de don De señores De señores Que eso te digo Dice ahí A ir A ir Sistems Sistema Algo así Ah Como que de una compañía Es ese uniforme Puede de que sí Ajá Bueno Entonces Yo te digo Para soldadura Buenísima Es gruesa la tela Para que no le caiga Para que no le caiga Para que no le caiga Y si le cae Ni modo No No Es como que uno Estaba en la pan de fuego Si te cae en la chispita Pues tu suerte Exactamente Es ese punto Entonces A toda la gente Que nos vaya a ver Ustedes ya Vieron Que cosas Vinieron Y estense Muy al tanto De lo que vamos A entregar Porque si no Puede de que Que haya algún Inconveniente Bueno Mientras no lo haiga Con la que lo mandó Es más que suficiente Ahora si usted quiere Hacernos una crítica Constructiva O de mejorar Nuestra manera De hacer las cosas También lo puede Se lo vamos a agradecer Mucho a usted Porque ustedes Como espectadores Se dan cuenta Entre lo bueno Y lo malo Que hay entre nosotros Va Nosotros aceptamos De todo un poquito Así es de que Muchísimas gracias Para toda la gente Que nos vaya a ver Tenemos Hoy si vino Juguetillo Para niñas Si Hoy si vienen Bastantes juguetes Para niñitas Entonces Eso Y para niños Porque las colotas También nos pueden usar El agua es Si No Así está llovina Guau Y las salió Es mucho calor La verdad que si Es mucho calor Si Está llovina Vamos a volverla a meter Ya que Todo en orden Mañana La vamos a Ya mero Y que Ajá Hay que seleccionar Hay que seleccionar Entre mujer y hombre Y a entregar La verdad de que esto es de una gran bendición Miren ustedes Cositas de latas Que la verdad es que Yo creo que yo creo que esto es como quien dice no hay palabras para explicar lo bueno que es esta persona Si Si porque mandó bastante comida Bastante Bastante Bastantes trastes Ajá Juguetes Exactamente Este Muchas cositas Y ni modo Y ni modo Eso es lo Lo bueno Lo bueno Que le nace su corazón De hacer esto Si porque Con solo mandar algo para acá es un dinero y no digamos una caja de este tamaño Ajá Ah Ok Entonces amigos míos A toda la gente que nos vaya a ver Este es el último video de la serie del canal de mi esposa Rebeca y los botitas Ya que pues ha sido una gran bendición recibir esta caja de parte de Doña Olga Dio la bendiga grandemente y la verdad de que ella lo hace con todo gusto Ajá Y me da gusto a mí también que pues ella nos brinde la confianza necesaria Así es Y así también para toda la gente que nos tiene confianza nos apoyan de una buena manera Para que nosotros podamos apoyar Imagínense que si para ustedes ya no sirve lo que ustedes ven Para mucha gente Es una gran bendición ¿Va? Así es Entonces lo agradezcan o no como quiera lo hacemos entrega tal y como nos lo piden Para que y grabamos como evidencia para que ustedes vean que las cosas se entregan Nosotros estamos muy agradecidos porque gracias a Dios y a mucha gente A nosotros ya nos apoyaron Ya nos ayudaron bastante Y lo reconocemos y siempre lo vamos a recalcar toda la vida mientras existamos Agradeciéndole a Dios y a toda la gente que nos apoyó Y de manera que pues gracias al Wilder que todo esto fue posible también Ahora todo a guardarse Lo vieron ustedes tal y como se sacó Ya vieron que viene Ya vieron que viene Imagínense que la gente se da cuenta hasta de la última cosa que vos hagas Entonces Mi último defecto Hasta el último defecto Entonces solo falta que la gente vaya a estar diciendo que por qué no te lavaste las manos A la hora de chuse A la hora de chuse No ya sería mucho Usted ya no Esta me voy a lavar Espérame un poquito Ya no vayan a hacer eso porque no está bueno No voy a poner a llorar Bien que vinieron muchas Bastantes sopas Muchas sopas A regalar Todo esto es de pura pelota Está gordo ese chuchito Como el único que reina en la casa come de todo Si está gordo Está gordo chuchito Vieron cucharonas también Oh está bien entonces Bueno Entonces Esos sartenes se van a entregar también Sí Todo lo que usted ve por acá Pues vamos a platicar con la doñita que mandó esto Ajá Y si usted no ve algo que pues O ve algo que pues usted dirá No pues Este A quien le dieron esto Y a quien le dieron el otro Pues Quien Decidirá Va a ser doña Olga Y pues Gracias a ustedes Que Vayan a estar viendo Los videos Va Y eso que es Si yo hubiera llenado la caja No hubiera mentir No pues porque no la esquivas bien Es decir que como que desarmaras algo Y te sobre unos dos tornillos Debe Imagínate Y vas Y sigue haciendo Porque imagínate No hemos llegado todavía A los hogares Como para que la gente Le agradezca De todo corazón Como Como le estamos ahorita con ella Porque realmente Para hacer esto Se necesita de mucho sacrificio Exactamente Y Mucho amor también Porque imagínate No es tu familia Y como le vas a regalar Ajá Entonces Gracias a ella Por tener un buen corazón Se lo agradecemos Con todo Nuestro corazón Que Dios la bendiga Y le dé ánimos Y fuerzas Y que bendiga también A su familia Y vamos a ir a hacer entrega Entonces de esto Muchas gracias Y también muchas gracias Por su buena confianza Para con nosotros Es una persona Muy Muy buena Muy calidad Muy sincera Es bien amable Tiene mucho carisma Cuando habla conmigo Ella Se expresa de una manera Muy buena Que realmente Que Dios le dé más vida ¿Verdad? Porque imagínate Es una persona De buen corazón Para hacer llegar Esto también A varios hogares ¿Verdad? Porque Es una Gran ayuda Para muchas personas Y gracias A todos ustedes También por ver Los videos Y Creo que vamos a ir Dejando este video Vamos a ir a entregar Todo esto Lo que es comida Enlatada Ropa Zapatos Trastes Ahí van a ver Lo que vamos a ir A regalar Al siete Que se me pida Bastante Doña Olga Muchas gracias Y nos vemos siempre Gracias 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 ¡Gracias!